Extraña de tarde amigos de Saks, ¿cómo están? Espero que estén pasando una muy bella tarde. Disculparán la posición de mi micrófono, espero que no haga mucha interferencia o que sea extraño, pero perdí la cosita de esa negra. Soy a veces mala con cosas delicadas, no sé qué la hice. Y el problema es que la situación es grabar o no grabar. Y como ustedes saben, siempre la dinámica y la apuesta que siempre les propongo es hacer las cosas, aunque no queden del todo perfectos. Y en este caso me toca solventar y tolerar mi frustración de saber que el micrófono no está en la posición correcta. En fin, si ustedes ignoran la mancha negra del micrófono en la imagen, podemos irnos al tema de hoy. Ya que empecé hace dos semanas con un tema complejo, porque a mí por lo regular no me gusta hablar de manera negativa, cuando les dije que personas de quienes no podemos confiar, dije, bueno, entonces creo que es momento de pensar, de tocar el tema de gente en la que sí podemos confiar y que de acuerdo a mi experiencia creo que vale la pena confiar. Ok, aquí tengo mi acordeón, porque estos temas que son como puntos o partes, creo que sí me gusta como prepararlo un poco más. Personas en las que sí podemos confiar, bueno, creo que esta es muy sencilla y de por ahí la he escuchado también en relación a cuando consigues una pareja o cuando estás evaluando a una persona como pareja y tiene que ver cuando está en una posición de poder, es decir, cuando vas a lo mejor a comer y tiene como contacto con la gente que le presta un servicio o hace un trámite, etc. Siempre cuando esta persona se siente en una situación de poder va a sacar parte de su temperamento o de una esencia que a lo mejor regularmente no hacemos con toda la gente. Y creo que eso nos sirve porque creo que la gente más confiable es aquellas personas que son, que tienen mucha sencillez y humildad y no en el sentido de la humildad de sentirte menos que los demás, sino entender que al final del día todos somos humanos, todos tenemos necesidades fisiológicas, vamos al sanitario y todos en algún momento nos vamos a morir. Entonces eso nos hace muy iguales en el contexto y es indispensable para mi forma de pensarlo y de sentir respetar la función de todos, porque todos necesitamos de los trabajos, incluso hasta aquellos entrecomillado que socialmente llamamos entrecomillado trabajos pequeños o trabajos de servicio, como la gente que está en limpieza, por ejemplo, o que recoge la basura o que limpia las calles o que nos presta un servicio en un restaurante. Creo que es indispensable entender que todos esos trabajos son importantes y gracias a ellos podemos tener comodidades. Entonces, cuando una persona está en una situación de poder, creo que permite ver una esencia de esa persona que tarde o temprano va a terminar saliendo con nosotros. Es decir, si una persona es muy grosera con la gente de servicio, implica que tarde o temprano va a terminar teniendo esas actitudes déspotas con nosotros. Incluso también por ahí dicen mucho para cuando estás buscando pareja, checa cómo trata a su papá y a su mamá, porque tarde o temprano esas relaciones que son tan cercanas va a terminar transfiriéndolo a ti cuando tú te conviertas en alguien muy, muy cercano. Y creo que eso es, como siempre, todos los consejos que les doy, creo que se basan en todas las relaciones humanas. Incluso, por ejemplo, si estás buscando a alguien para ser tu socio, incluso la parte de que se sienta mucho, que sea una persona engreída, que sea una persona con actitudes déspotas, pues tarde o temprano lo va a terminar sacándonos al negocio. Creo que personas que ver la actitud que tiene una persona en una situación de poder creo que nos brinda el conocer su verdadera esencia, porque por ahí dicen que el dinero, el poder y la crisis saca lo que llevamos dentro. Entonces, pon atención. Incluso cuando esta persona se estresa también, ¿no? Podría ser ahí un poquito la crisis. Ok, segunda persona en la que puedes confiar, tiene similares, tiene valores similares a los tuyos. Y con eso no estoy diciendo que hayan valores que estén bien o que estén mal. Simplemente estoy diciendo que sean valores similares. Por ejemplo, si yo tuviese el valor de la inteligencia en la primavera, cosa que no es porque por ahí ya saben que la primavera me entusiasma, pero si yo tuviese el valor o la intención de ir y cortar todas las florecillas al inicio, todos los brotes nuevos al inicio de la primavera, y encontrar a una persona que creyera lo mismo que yo, no implica que eso sea bueno o que sea malo, o que estemos yendo en esta perspectiva de lo que es bueno a lo mejor para los demás, o para mí, etc. Lo único que estoy diciendo es que esa persona tiene valores similares a los míos, y por ende a lo mejor puedo ver en este sentimiento de paridad en cuestión de la relación, pues qué tanto es esta persona, qué tanto puedo confiar en esta persona, qué tanto puedo sentirme en empatía con esta persona. Entonces, es lo que pasa incluso, por ejemplo, cuando adquirimos gente para hacer sociedades, o a lo mejor para contratar a alguien, a un psicólogo, que sea la persona que nos recomienda a alguien más. No es lo mismo, por ejemplo, ir a un psicólogo que googleaste, a el psicólogo que a lo mejor tu tía te recomendó, o el psicólogo que tu amiga te dijo él es buenísimo, porque por lo regular tendemos confiar en la otra persona en base a sus vivencias, y si, bueno, sentimos que son vivencias similares a las nuestras, por lo regular vamos a sentir esta perspectiva de empatía para con la otra persona. Y creo que cuando tenemos valores similares o puntos de vista similares, pasiones, entretenimiento, pues puede ser que podamos generar una mejor alianza y un mejor núcleo como personas, y obviamente puedas confiar con un poco más de facilidad al entender que esa persona ve la vida en mucho como tú la ves. Bien, la tercera parte es, creo que alguien que es realmente digno de confianza es una persona que es congruente, que es congruente incluso consigo mismo, que es congruente en sus acciones, de lo que dice en frente de personas extrañas, de personas conocidas, que siempre está en la misma línea, que no cambia lo que dice dependiendo del grupo en el que está. Y ya sé que, por ejemplo, yo no soy la misma con mis papás, que con un grupo de amigos, que conozco a lo mejor hace 15 años, que con un grupo de amigos hace un año, y mucho menos en una situación laboral o con ustedes, que con ustedes soy a veces mucho más tranquila porque me apena la cámara, pero obviamente yo entiendo que esta Alejandra, pues no es la misma Alejandra que van a encontrar a lo mejor un día de fiesta a las 10 de la noche después de dos cervezas o dos whiskeys. Pero realmente creo que hay cosas que son muy mías, muy de mis valores, muy de mi identidad, que voy a ser congruente y que voy a decir lo mismo aquí, que en familia, que en una fiesta. Entonces creo que es importante entender que cuando son personas que tienen congruencia, obviamente son personas que son dignas de confianza, porque si eres congruente con tus ideas, tus pensamientos y tus acciones, implica que si yo te digo que tú y yo somos amigos, es porque tú y yo somos amigos. Entonces creo que eso nos brinda una tendencia de comprender que eres una buena persona. Creo que la cuarta persona que yo les diría que es digna de confianza es la persona que tiene amor propio por sí mismo, porque creo que podemos confiar en la gente que siente cariño por sí mismo, que se cuida, que pone límites, porque sabemos que es un poco más real, ¿saben? No es una persona que está tratando de quedar bien y entonces si está tratando de quedar bien contigo, está tratando de quedar bien con alguien más. Y a lo mejor el día de mañana, por tratar de quedar bien con alguien más, pueda traicionar un acuerdo que tiene contigo, una alianza que pudiese tener contigo, y así incluso como pareja. Por ejemplo, cuando nos hacemos adictos a la atención de los otros, a por ahí la famosa validación de las otras personas, entonces sabemos que a lo mejor eres volátil y que cuando sientas la necesidad de tener esta atención, pues vas a trasladar tus propios valores. Entonces cuando nos amamos es más sencillo ser leales, porque cuando te amas eres leal a ti mismo, entonces te permite transmitir también esto a tus demás relaciones. Aparte creo que algo de lo que a mí me gusta cuando convivo con gente que aprende a amarse es el hecho de sentir la tranquilidad que cuando esa gente me dice sí o cuando esas personas me dicen no y me ponen un límite, yo saber que es así, yo saber que esa persona está cómoda con mi presencia, con mi forma de ser, y eso me inspira confianza, y me inspira cercanía al momento de estar cerca de ellos. Y creo que también el hecho de cuando aprendes a amarte es que se contagia. Cuando tú aprendes a amarte a ti mismo, entonces aprendes a estar con los otros y aprendes a guiarles también en este sentimiento de autoconfianza, de autocariño, de autopercepción. Y son gente que nos nutren, son gente que cuando está cerca es divertido estar cerca, es sencillo estar cerca de ellos y eso hace que puedas confiar en ellos, porque incluso hace tu vida mejor, ¿no creen? Pero bueno, ese quizá es otro punto. Ahora, aquí creo que hay que tener muchísimo cuidado en esta parte del autoamor, porque en ocasiones confundimos la parte de ¡Ah! Solo piensa en sí mismo, se ama tanto que no escucha a nadie más, y entonces catalogar a alguien que es narcisista con la idea de que tiene aprecio por sí mismo. Y esto es complicado, porque cuando uno es narcisista, entonces va a dejar de pensar en las otras personas, ¿sabes? Entonces una narcisista solo piensa en sí mismo, en sus propios beneficios, y en qué es lo que puede sacar de los demás. Y entonces esto, pues es difícil, porque si solo piensa en sí mismo, no va a pensar en ti, y no es digno de confianza. Porque el día que tú necesites algo, si no vas de acuerdo a lo que él quiere, y su propio camino, y sus propios lineamientos, pues no creo que esté muy cerca de ti, no creo que sea de confianza, porque va a terminar traicionando los acuerdos que ustedes tienen, porque él solo ve por sí mismo, porque esta persona solo ve por sí misma. Entonces es indispensable entender esta parte, entender que una cosa es amarse y otra cosa es ser narcisista. Así que, y obviamente parte del amor propio, del amor propio sano, es también entender las relaciones con los otros y la empatía. Entonces cuando evalúen si esa persona se ama, pues también vean si es empático con los demás o con ustedes mismos. Bien, y el último punto, creo que más que ser un tipo de persona en la cual podemos confiar, es en base a qué inspirar confianza. Creo que a veces, en esa sociedad en la que todo lo queremos rápido, y todo ahorita estamos ya contestando mensajes, a lo mejor cuando vienen Timbuktu en Croacia, es que todo queremos que sea rápido, y entonces las relaciones a veces van demasiado rápido, y a los 15 días ya estoy comprando vestido de novia, o el perro y el gato y los cuatro hijos que vamos a tener juntos, o a lo mejor ya la sociedad, y ya estoy empezando a desalojar mi garage para ver cómo vamos a meter los equipos para hacernos en esta sociedad. Y creo que a veces es indispensable tomar las cosas con más calma. Es decir, este consejo es para ustedes en la situación de generación de lazos y creación de relaciones, más que en qué clase de persona tiene que ser el otro. Es decir, yo tengo que aprender cómo evaluar que esa persona es bueno para mí, cómo evaluar que esa persona merece mi confianza, qué acciones espero que esa persona haga para estar conmigo, qué acciones espero que esa persona me demuestre que realmente valora mi amistad, y cómo se va cohesionando esto. No estoy diciendo que todo el tiempo estemos evaluando a la gente, diciendo, tú tienes dos puntos más, tú tienes menos tres puntos, y vayamos sacando promedios en las acciones de los demás. Pero creo que sí es indispensable, obviamente, entender que las relaciones se construyen en acciones, que las relaciones se construyen en el tiempo que compartimos, que las relaciones se construyen en el cariño que vamos aportando, en lo que te brindan, que no es lo mismo tener una relación con alguien que veo cada año, a alguien que veo diario, que no es lo mismo tener una relación con alguien, o generar confianza con alguien que veo cosas que no me gustan, que dice una cosa y actúa otra, y que nos pasamos justificando todo el tiempo por qué habrá hecho eso, o qué habrá querido decir. Muchas ocasiones, la forma más sencilla de ver esto es, ¿cómo es? Lo que esa persona quiso decir con esa acción es lo que es. Si te dijo que iba a llegar y no llegó, pues es porque no eres relevante para esa persona, al menos que sea algo aislado. Creo que lo más complejo de dar esta clase de consejos es que hay mil matices y cada persona pues tiene su propio tipo de relaciones y su propio tipo de conexiones y la propia forma muy personal de interactuar. Entonces, por eso creo que mi mayor consejo, mi principal consejo es, aprendan qué es relevante para ustedes, cuáles son sus valores, que ustedes quieren, qué clase de gente quieren alrededor, cómo quieren formar esas relaciones, hasta qué punto es justo darle al otro antes de que esa persona te devuelva. Y no estoy diciendo que si yo te doy dos, tú debes darme dos y debes darme dos en la misma cantidad, porque al final a lo mejor yo no puedo ser una persona muy divertida. Si ustedes y yo tenemos una amistad, yo no voy a ser la que hace sonreír al grupo. Pero si ustedes me dicen, oye Ale, ayúdame a manejar para llegar acá, oye Ale, ayúdame a ordenar esto, oye Ale, ayúdame a organizar aquello, esa soy yo. Entonces, creo que también es indispensable entender los tipos de personalidades que tenemos, qué es lo que aportamos en las relaciones y a lo mejor en esta onda de orden, de escuchar, de decirle al otro, mira, ten paciencia, entiéndete, ten tolerancia, puedo ser la mejor. Pero obviamente algo que yo les doy a ustedes, ustedes no me lo van a poder dar, porque yo soy tan cuadrada, que obviamente me gusta relacionarme con gente que me hace reír, que es mucho más ligera, que se toma la vida más tranquila, porque ellos me relajan y me hacen entender que las cosas no son bajo tanta presión como yo lo siento o yo lo pienso regularmente. Entonces, es importante conocernos a nosotros mismos para saber qué es lo que aportamos en las relaciones y sobre todo también qué buscamos si queremos buscar y pretendemos obtener de los demás. Creo que esta parte es bonita. Cuando sabemos evaluar las acciones de los otros en base también a lo que nosotros podemos poner en la mesa para la relación y entonces evaluar si puedo o no puedo confiar en ti también en base a qué tan autoconfiable soy, porque esta parte de que les digo, bueno, es que tú confías en el otro porque es congruente, porque se tiene autoestima, porque actúa de manera consistente para contigo, pues debería ser lo mismo de ti para el otro. Eres confiable con el otro, permites que esta danza entre la relación se lleve a bien, porque también tú eres congruente, porque te tienes cariño, porque aprendes a amarte y autorrespetarte, aprendes a poner límites y entonces permite que la confianza fluya. Creo que la confianza es esta clase de cosas que se construyen en la comunidad, en la relación de amistad, en la relación de socios, en la familia y que es indispensable que exista un baile de uno para el otro. Bueno, creo que esos serían mis consejos. Obviamente, de manera directa, también personas en las que puedes confiar, pues son gente que hace lo contrario a mi video de que no puedes confiar, si quieren saber más puntos, pues pueden ir al video que publicamos hace dos semanas, donde les explico por qué yo creo que hay ciertas características de carácter de ciertas personas que para mí no han sido confiables a lo largo de mi vida y quiero especificar que es de acuerdo a mi experiencia. Y obviamente esas personas, si esas personas que ustedes conocen hacen lo contrario a eso que yo digo en ese video, pues definitivamente serían personas dignas de confianza. Creo que, y espero no escucharme, por ahí en TikTok me llamaron la tía, no escucharme como la tía que ya empieza a quejarse, pero creo que es indispensable generar estas relaciones de cohesión social y relaciones que nos permitan construir y nutrir relaciones con los otros, porque al final una de las cosas que más nos gusta como animales sociales que somos es estar cerca de gente, ¿saben? Entonces creo que la confianza es indispensable para rodearnos de los otros, para construir relaciones, para estar cerca de los demás. Pero no solo estar cerca de los demás porque estamos cerca de los demás, porque entonces podríamos decir estoy cerca de gente en Ucrania a través de redes sociales. No, estoy presente, es estar ahí, estar en congruencia, estar en energía, conectar con los otros, ser incluso hasta un poquito vulnerables. Creo que también se necesita vulnerabilidad para poder confiar, para saber, el otro día escuchaba una frase buenísima que dice ser vulnerable con el otro es entender y aparte amar al otro o querer al otro y en este caso confiar en el otro es entender que el otro cuando tú te abres a él tiene toda la capacidad de hacerte daño y lo que realmente genera este sentimiento de confianza y vulnerabilidad es cuando entiendes que a pesar de que el otro tiene la capacidad de dañarte tú vas a confiar en él esperando obviamente que decida no hacerlo. Pero en el caso de que decida hacerlo y que te dañe hay un momento de autoconfianza en ti mismo y creo que también de amor propio de saber que no importa lo que haga el otro te puede sanarte. Entonces confiemos confiemos en nosotros generemos y nutramos relaciones que nos lleven a tener una mejor cohesión social estos vínculos que te hacen sentir parte de algo y que te hacen saber que formamos parte de la estructura con las demás personas. Creo que eso es bonito y creo que vale la pena vale la pena luchar por ello vale la pena confiar confiar en los demás. En fin les mando un fuerte fuerte abrazo espero que estén muy bien y espero que estén disfrutando su semana justamente esta semana es Semana Santa hoy ya vámonos a mojar disfrútense sábado de sábado de gloria y pasenla genial nos vemos la siguiente semana.